Luz de la sombra capítulo 4 cayendo por un caído 3 años antes de canon después de conocer a Shiba, no hubo tales eventos en los que alguien le preguntara a Naruto o alguien lo encontrara. En su tiempo libre, fue al dimensional gap y conoció al gran red allí en persona. Escena retrospectiva hombre, estoy aburrido pensó Naruto para sí mismo. Su entrenamiento con su sacred gear fue bueno y recientemente logró su balance breaker. Es un gran poder en comparación con su uso normal de elementos de luz y sombra. Había decidido no usar sus poderes como su jutsu y continuó purificando la energía natural en el mundo. Está aburrido y sus libros de la serie Icha Icha se estaban vendiendo al máximo. Año tras año, las colecciones y las ventas aumentaron y pensó en hacer películas como lo hizo Hiraiya en el mundo shinobi. Sus pensamientos fueron interrumpidos por su compañero zorro. ¿Por qué no vas a conocer a ese lagarto crecido, Naruto? Estoy seguro de que estará encantado de verte en persona. Ha pasado un tiempo desde que ambos hablaron, ¿no es así? Dijo Kurama. Naruto lo pensó y asintió con la cabeza. Sí, ¿por qué no? Déjame terminar mi ramen, pensó y sorivió lo último de los fideos y tiró el cuenco vacío a un bote de basura cercano. Entró en un callejón oscuro y canalizó chakra hacia sus ojos. Sus ojos cambiaron a los de un patrón de espiral rojo. Con un portal negro, se fue. Brecha dimensional de Adred estaba en su rutina haciendo algunas acrobacias con giros y rotaciones cuando un portal negro se abrió frente a él y salió Naruto. Debido a su velocidad, no pudo detenerse y golpear a Naruto solo para que lo atravesara como si fuera un fantasma. Red estaba asombrado por la demostración de habilidad de Naruto. Yo, dijo Naruto con un saludo de dos dedos. Ah, Naruto, no te vi venir y ¿qué es eso de todos modos? No vi a nadie con ese tipo de habilidad. ¿Es esa una técnica de intangibilidad? Preguntó Red con curiosidad. Naruto asintió y respondió. Sí, Red, es una técnica de intangibilidad que usa sombras como un medio para fusionar mi cuerpo con las sombras para que no reciba ningún daño físicamente, explicó Naruto. Red asintió con su enorme cabeza ante la explicación. Aunque la verdad está en mis ojos, él no necesita saber eso pensó Naruto para sí mismo. De todos modos, ahora volvamos al asunto que nos ocupa. Vine aquí para que finalmente podamos conocernos en persona. Dime Red, ¿tienes algún plan para que pasemos tiempo juntos? Preguntó Naruto con curiosidad queriendo saber qué había planeado Red. Ellos o si hay algún plan en primer lugar, ya que su visita fue un poco inesperada. Red lo pensó por un momento y sus ojos brillaron de emoción al siguiente. Sí, tengo un plan. Ambos podemos hacer acrobacias. Podemos saltar y rodar y pasar a través de dimensiones y saltos de dimensión. Mi récord actual es un salto de cinco dimensiones cuando paso por cinco de ellos sin que ninguno de ellos colapse sobre mí y si quieres podemos ver los sueños de la gente y demás, dijo con entusiasmo. Quería jugar con su amigo. De modo que su entusiasmo y entusiasmo son comprensibles. Naruto solo asintió y ambos se divirtieron juntos. Naruto mantuvo la velocidad de Red sin ningún problema y ambos hicieron todo tipo de acrobacias en bicicleta también, pero en la brecha dimensional. En el que Red compartió información sobre sus preferencias. El cuerpo de Naruto se ajustó a la atmósfera en la brecha y, aunque se dañó al principio, no se mostró en sus parientes ya que su destreza curativa es de otro mundo. Oh, Naruto. Me gustan las acrobacias en bicicleta y tengo una Harley y participaré en acrobacias en bicicleta en algún momento en el mundo humano dijo el dragón rojo gigante. Oh, debería probarlas alguna vez. Me gustan las bromas y jugarlas con alguien poderoso me emociona. Verás, hace mucho tiempo pinté las caras talladas, Naruto comenzó a contar historias sobre sus bromas en el mundo de Konoha y Shinobi. Kurama miró divertido mientras Naruto recordaba todos sus mejores trabajos en el mundo Shinobi. Descanso de escena después de hablar entre ellos durante un tiempo y discutir sus aventuras, Naruto volvió a Japón. Actualmente está sentado en un puesto de ramen comiendo un poco de miso ramen. Le gustó el sabor aquí y acaba de completar su plato número 21. El dueño de la tienda lo miraba como si fuera un extraterrestre. El pobre no vio a nadie comer tanto ramen, ni siquiera en un concurso. Pero este hombre rubio en particular se comió 21 tazones grandes de ramen así. Sin embargo, a Naruto no le importó. Decidiendo que ya tenía suficiente de esto, pagó por todo lo que comió y algo más y se mudó fuera de la tienda. Dime, Kurama pensó Naruto. MMM ¿Qué tal si completamos nuestro entrenamiento en ese Sacred Gear? Sabes bien que he logrado mi parte de Balance Breaker of the Dragon. ¿Qué tal si visitamos una parte separada de Dimensional Gap y entrenamos allí con la mitad de la luz? Bueno, es una idea interesante. Has perdido bastante tiempo logrando el Balance Breaker porque eres vago y no entrenaste en absoluto. ¿Por qué crees que es importante ahora? Preguntó el nuevo Hubi. Bueno, tengo la sensación de que tarde o temprano seré arrastrado a una mierda debido a mi suerte de atraer problemas o algo así y no quiero usar chakra. Eso significa peligro y lo sabes. Solo los Yooki en este mundo pueden usar chakra y si lo uso, se me asumirá como uno de ellos y mis acciones pueden llevar a la guerra, nuevamente. No quiero eso y quiero volver a estar en forma. No entrené después de dominar todos los nuevos poderes que obtuve al convertirte en el Hubi y el Byakugan que Hinata me dio. Quiero volver a ponerme en forma y patear traseros, ya sabes, como en los viejos tiempos, pensó con una sonrisa melancólica en el rostro. HMMM, supongo que es el típico Naruto. Bueno, como quieras. Aprende toda la magia que puedas para que nadie pueda sospechar que eres un extraterrestre dijo Kurama con una risita y Naruto asintió y desapareció en un portal negro. Un año después, Dimensional Gap en una parte de Dimensional Gap que se deja intacta, se ve a una rubia practicando. Respiró hondo y dijo. Rugido del dragón de las sombras Naruto liberó una gran explosión de sombras de su boca. El rugido se extendió sin interrupciones a largas distancias, ya que no se puede medir en la brecha dimensional. Se convirtió en un color con los colores iridiscentes de Vast Gap. Shadow Dragons Dark Slash Naruto cubrió su brazo en sombras y golpeó el aire liberando sombras de él. La prisa nocturna del dragón de las sombras Naruto genera sombras de su mano y las usa para atacar al objetivo. Destello envolvente del dragón de las sombras. Naruto convierte su cuerpo en sombras y luego se envuelve alrededor del objetivo, agrediéndolo con un torrente de sombras generado por sus manos. En este caso su clon. Shadow Drive Shadow Drive es un tipo de técnica de amplificación mágica que se utiliza para sacar a relucir el verdadero poder de sus habilidades de Shadow Dragon. Mejora su destreza física en un alto grado, particularmente su velocidad. Le otorga a Naruto un aura de sombras que cubre completamente y se eleva continuamente de su cuerpo. La técnica también oscurece los ojos de Naruto. De acuerdo con el conocimiento de Skiadrun, Kurama ganó, los impulsores de la sombra aprovechan el poder que mata a los dragones, esto convirtió a Naruto en un asesino de dragones ya que su magia es letal para los dragones. Para ser más específico, él es el Shadow Dragon Slayer. Dragon Force con solo esas dos palabras todo cambió. El cuerpo de Naruto cambió. Este es el balance breaker de sus habilidades de Dragon Slayer. Naruto es capaz de ingresar a la forma más poderosa de la magia Dragones Slayer a voluntad, sin la necesidad de consumir fuentes externas de magia fuertes. Cuando se activa este estado, el cuerpo de Naruto se vuelve mucho más parecido al de un Shadow Dragon real, con todo su cuerpo cubierto por un aura de sombras aún más espesa y oscura que la proporcionada por Shadow Drive, y con patrones gruesos y oscuros intrincados en forma de escamas que aparecen. Para cubrir los bordes exteriores de su rostro, debajo y alrededor de sus ojos, extendiéndose hacia abajo desde el costado de su cuello hasta el resto de su cuerpo. Estos se muestran cada vez más uniformes a medida que se alejan de la parte central de su cuerpo, que en su lugar tiene varias escamas dispersas y distintas, alargadas y colocadas en diagonal. Bueno, eso es todo para los poderosos una vez, dijo Naruto en voz alta. Al estar en forma de balance breaker, su voz será áspera y gutural. ¿Te has vuelto más competente y eficiente al usarlos, Naruto? Súmale el hecho de que creaste más ataques con esto de los que el dragón muerto jamás pudo. Salió bien apreciaba a Kurama y Naruto asintió. Se concentró en hacer que su magia fuera más controlada en lugar de su naturaleza salvaje. Sus capacidades mágicas no son nada despreciable. No a la par con sus reservas de chakra, sus reservas mágicas avergonzarán a la mayoría de los dioses. Puede aumentarlos consumiendo las sombras a su alrededor en cualquier momento posible. Venir con su vasta piscina era su control. A diferencia de su chakra, su magia está bien controlada y debido a que aumenta en pequeños márgenes, obtuvo un control perfecto sin ningún problema. No se escapa magia de él. Sus habilidades de asesino son capaces de matar a la mayoría de los dragones que deambulan por los mundos. Quizás no de Opis o Great Red, en términos de potencia. Pero para ellos, tenía sus ojos y su compañero y amigo, Kurama. A pesar de que su suposición estaba equivocada ya que Opis aún no había perdido sus poderes y Red se lo confirmó. Comenzó a reunir su magia de luz sagrada. Practicó con su magia por un tiempo. Reunió su luz alrededor de su cuerpo como una armadura y comenzó a hacer rondas. La vasta área incolora se llenó de diferentes colores a medida que avanzaba el entrenamiento de Naruto. Terminó su entrenamiento y suspiró. Eso es todo por ahora. Voy a comer y descansar un poco. Debería investigar un poco después de todo, se rió como un pervertido y desapareció de la brecha dimensional. Mientras tanto, en un The World, cámara de Coupcil anciano, Lilith en la pacífica y hermosa ciudad de Lilith, la capital de los demonios que forma parte del inframundo, se estaba celebrando una reunión. Es un asunto de suma importancia para la mayoría de la población de demonios. La reunión se lleva a cabo en las cámaras del consejo. Este consejo se llama consejo de ancianos y es responsable de todas las decisiones que se tomen para el bienestar de los demonios. Aunque los satanás tienen cierto nivel de libertad, no tienen total libertad y son responsables ante el consejo, pero nadie se atreve a preguntarles de ninguna manera. Este consejo está encabezado por el gran rey, C.Clan Bael. El primer jefe del clan Bael y una primera generación de demonios. Los miembros del consejo están compuestos por ancianos de todos los clanes pilares restantes. Mientras que algunos no envían a nadie. Las generaciones jóvenes en formación están aquí para hacerse cargo de sus familias en el futuro. Están discutiendo un asunto importante ahora. Propongo darle a Jiraiya-sama el estatus de demonio de clase alta, dijo un anciano cuyo nombre no es requerido. Es uno de los pervertidos que eran ávidos lectores de Icha Icha Paradise. La discusión actual es sobre las promociones de los demonios en las que todos los demonios son examinados por sus capacidades física, mental y en combate. Este viejo pedo en particular es del clan Theron, que no es muy famoso, pero lo mencionó ante el consejo de ancianos de los demonios. ¿Estás diciendo que lo reencarnes en uno de nosotros y lo asciendas al estado de clase alta? Preguntó otra cabra vieja. Estas personas están aquí por asuntos serios y este tipo debería traer el asunto de Jiraiya a todas las personas. No. No me atrevería a decir eso. Si hiciéramos eso, entonces habría un conflicto de quien lo encarnaría y eso podría conducir a una guerra civil ya que a todos los jóvenes demonios les gusta su literatura. Quiero darle el estatus de un demonio de clase alta para que Jiraiya-sama se sienta más privilegiado y nos dé más literatura como regalo, dijo al final con una sonrisa pervertida. La mayoría de la generación anterior tenía las mismas sonrisas pervertidas, mientras que las generaciones más jóvenes se sonrojan en sus rostros. Estas personas están hablando de pornografía en una reunión de tan alto nivel, pensó Cekran Bael, el gran rey y antiguo señor del clan Bael. Me opongo a eso, gritó uno de los hombres que no tenía ninguna sonrisa pervertida en su rostro. Cekran suspiró aliviado. Al menos uno de ellos tiene cerebro, pensó para sí mismo. Pero antes de que pudiera disfrutar del momento del indulto, la misma persona volvió a gritar. Deberíamos darle el estatus de clase máxima, le sangraba la nariz por eso. Cekran no se atrevió a pensar en lo que el hombre estaba pensando en ese momento. Darle a un humano vivo el estado de un demonio de clase alta es algo que nunca sucedió. Pero esta persona está sugiriendo darle el estatus de ultimate class. Él suspiró. Si los dejaba, harían de Jiraiya su nuevo satanás. Suficiente, gritó. Silenciar a las multitudes que gritaban y gritaban. Si quieres convertir a un humano en un demonio de clase alta, deberías tener el 90% de la mayoría y un demonio de clase suprema sin probar, luego el acuerdo unánime del consejo y el consentimiento de dos satanes. Ahora dime, ¿cuántos de ustedes piensan esto es posible? Dijo en un tono severo. Las masas empezaron a discutir. Uno de los ancianos del clan Fenex se levantó de su asiento, se inclinó ante el gran rey y respondió. Señor, hemos discutido y decidido darle a Jiraiya-sama el estatus de demonio de clase alta, dijo y casi toda la multitud asintió. Primero decidamos los términos y la decisión después, dijo Zekran y todos asintieron. Un hombre del clan Astaroth se puso de pie. Nos gustaría que Jiraiya-sama tuviera el estatus de demonio de clase alta para que lo animara a ayudarnos más con su literatura. En cuanto a los términos, será humano, pero se creará un conjunto especial de piezas malignas para él especialmente. Las piezas malvadas le darán todos los impulsos cuando alguien se reencarne en un diablo. Si así lo desea, se reencarnará él mismo con su pieza de rey y se convertirá en un diablo. Eso es sólo si así lo desea. Nos gustaría darle un lugar de residencia en Lilith o cualquier otro territorio si es agradable. En cuanto a la razón, él había hecho un trabajo maravilloso para mantenernos entretenidos y es un querido amigo de nuestro Satanás Leviatán. Nos gustaría que sus obras vinieran más para nosotros. Como habrás notado, después del lanzamiento de sus libros en Underworld, nos había dado más copias que esa. En el mundo humano tenemos casi 100 copias más que en el inframundo y recientemente había anunciado que había cocinado algo especial para nosotros. Concluyó el hombre con una reverencia. Zekram lo pensó. El hombre en cuestión les había proporcionado mucho para leer y es bastante detallado y entretenido. Pero si hay algo en común a todos los demonios, eso sería su lujuria. A pesar de que no es su pecado principal, todos los demonios tienen un impulso loco por la lujuria y, en algunos casos, la lujuria es lo que hace que algunos hablen. Como hombre experimentado y líder capaz, Zekram no vio nada malo en su deseo y esto beneficia más a su gente. Después de todo, también le gusta la literatura del hombre. Principalmente el de Sirtuke Sechaya. Se rió perversamente en su mente ante el contenido de ese libro. Tosió, ganando la atención de todos los demonios presentes. Sí. Después de pensarlo, he decidido aprobar esto. Llevaremos a cabo la votación. Si esto tiene un acento del 90%, a Jiraiya se le dará el estatus de demonio de clase alta. Empecemos. Aquellos que estén de acuerdo dijo y aproximadamente el 98% de las manos se levantaron sin incluir la suya. Como es el juez de este y por eso no debe participar a menos que sea un empate. Aquellos que disienten solo se levantaron unas pocas manos y la mayoría de los que no asintieron optaron por permanecer neutrales. La propuesta de darle a Jiraiya de los Anin el estatus de demonio de clase alta ha sido aprobada y entrará en vigencia de inmediato. El Consejo de Ancianos ordena a Satanás Belzebú que prepare un conjunto de piezas malignas para Jiraiya específicamente después de conocer su decisión de permanecer como un humano o un diablo. El Consejo ha sido despedido dijo con un golpe de su gravel. Todos se dispersaron. Descanso de escena sin saber nada de lo que se estaba haciendo con relación a su vida, Naruto se comió su ramen. Recibió una repentina oleada de recuerdos y arqueó las cejas ante el contenido. Es una carta dirigida a Jiraiya, él. Para Jiraiya-sama, estamos encantados de informarle de su nueva posición en la facción Diablo. El Consejo de Ancianos acordó otorgarle el estado de demonio de clase alta y, si está de acuerdo, tendrá la oportunidad de reencarnar en un demonio y obtener un conjunto de piezas malvadas. El conjunto está garantizado de cualquier manera. Se decide entregarle el conjunto a su respuesta de esta carta. Si eliges ser un demonio, recibirás tu set en una función que se lleva a cabo en un periodo de un mes en Navidad. Si eliges ser humano y aún tienes el conjunto, te tomará uno o dos meses más crear uno nuevo con tu adm y tu magia. Ope le responderá pronto. Con los mejores Reagards, Consejo de Ancianos, Lilith. Interesante. Los demonios han decidido hacer su movimiento en Jiraiya para conseguir más favores y libros, eh. Muy interesante. Veamos a dónde va. Pensó Naruto para sí mismo. Después de cenar en un restaurante de París, Naruto estaba usando su Byakugan para espiar a la pareja y escribir sus libros. Había preparado ediciones especiales para las tres facciones, pero estaba esperando agregar más contenido antes del lanzamiento. Sus libros se vendían como pan caliente tan pronto como fueron lanzados y su imprenta estaba generando ganancias. Los medios humanos no conocían al propietario de la unidad editorial. Si lo hubieran hecho, sería el más rico del mundo por las ventas de sus libros de los últimos dos años. Escribió furiosamente en su blog de notas. Es invierno ahora y todo el mundo está teniendo sexo como conejos en celo. Después de completar el libro, se fue a su casa en Japón, que es una gran mansión. Tiene hogares en Underworld, en Lilith, que es como una mansión, y también en la parte de Grigori. Debería pensar en comprar un lugar para quedarme en el cielo también, pero no como ángel. Pensó Naruto para sí mismo. No es que sus intentos de reencarnar funcionen de todos modos. Volaba perezosamente por Tokio cuando un círculo mágico se encendió alrededor de su oreja y una figura apareció frente a él. Oye, Naruto dijo la voz de su primer amigo. Oye, Azazel. ¿Qué pasa? Dijo el rubio mirando a la pantalla semi-transparente frente a él. ¿Estás libre ahora? Preguntó el hombre a lo que Naruto asintió. Ven a mi casa, tenemos que hablar bien, dijo Naruto y desapareció. La casa de Azazel parece que no has cambiado mucho, amigo, dijo el general caído. Naruto solo le sonrió. ¿Tú sabes cómo es entonces? ¿Cuál es la razón por la que me llamaste aquí? Preguntó Naruto en un tono serio. Directo al grano E. Bueno, es complicado y quiero decírtelo en persona escúpelo ya, dijo Naruto con impaciencia. Bueno, Kokabiel está actuando fuera del personaje como que él guarda silencio en cada reunión y me enteré de una nueva organización que se había formado que es, preguntó Naruto con una ceja levantada. Caos, brigadas y, me escuchaste bien. Sé de ellos. Están formados por diferentes miembros de la facción y están liderados por Opis, el dragón Ouroborus dijo Naruto sorprendiendo a Azazel. Lo has sabido. ¿Qué más sabes? Preguntó el hombre con curiosidad. Tienen Old Satan Faction, algunos de tus compinches y yo no sé sobre el cielo, pero hay algunos humanos que están excomulgados de la iglesia y portadores de Sacretgear. Principalmente el líder de este grupo de inadaptados. Se llaman a sí mismos la facción de los héroes. Y el líder empuña a True Longinus dijo Naruto y Azazel se sorprendió. Un portador de True Longinus, el Longinus más poderoso creado por Dios. Él suspiró. Tengo noticias y quiero cobrar el favor que me debes, dijo Azazel y Naruto asintió. La noticia es que Rías Gremori y Sonasitri, a quienes creo que conoces, han decidido estudiar en el mundo humano y como tales iban a estudiar en la Academia Kuo en la ciudad de Kuo, dijo Azazel y Naruto arqueó las cejas. Comprendió a dónde iba esto, pero no interrumpió al hombre. No puedo enviar a ninguno de mis subordinados allí, ya que se considera como territorio del diablo. Eso desencadenaría una guerra y la alternativa es más espantosa. Si algo le sucediera a ambos, el inframundo no se va a sentar. Sé bien lo mucho que son Sis contra Sircets si será falla y el resultado será una destrucción absoluta, dijo el hombre con el corazón apesadumbrado. Como hombre con experiencia en la guerra y cansado de ella, quiero que vayas y estés allí como vigía. Peleaste en una guerra y sabías cómo terminaría siempre, dijo en un tono cansado y Naruto entendió. Quiero que te unas a la escuela y los vigiles. Si su vida está en peligro, protégelos sin mostrarte si es posible. Como eres un humano, creo que te integrarás bien, dijo con una sonrisa socarrona. Su condición de humano. Bueno, esa será mi vida a partir de ahora. Un estudiante de secundaria, dijo Naruto. Azazel ganó una sonrisa pervertida. Oh, escuché que las chicas están calientes. Si es posible, follar y echar un polvo, dijo con una risa pervertida. Naruto se rió de eso. Este hombre me recuerda mucho a Jiraiya, pensó el rubio para sí mismo. Estaré de acuerdo contigo en este asunto, Naruto, dijo Kurama. Se agradece su acuerdo, amigo, ¿cómo me metiste entonces? Oh, es simple. Acabo de inscribirte como un estudiante de Europa con orígenes japoneses que viene a unirte a la prestigiosa escuela secundaria Kuo para vivir en tu patria. Tienes altas calificaciones en tu escuela secundaria y eres hábil en el combate cuerpo a cuerpo. ¿Cómo has aprendido karate y taekwondo? Y aquí están tus identificaciones que envié Azazel, le dio a Naruto las tarjetas de identificación que tenían sus detalles en ellas. Todo es bueno. ¿Quieres que me convierta en un chico de 16 años para esto? Preguntó Naruto con incredulidad. Dudo que hicieras eso. Sé que tienes otras habilidades que me ocultaste. Úsalas o lo que sea. No quiero la guerra y ese es el fin del asunto. Todo bien. Lo haré. Pero solo te queda un favor. Recuerda eso dijo Naruto a lo que Azazel asintió. ¿Cuánto tiempo tengo? Es diciembre. Creo que la escuela comenzó en septiembre. Es dos meses tarde, pero puedes arreglártelas. Solo diles que ocurrieron algunos problemas mientras se mudaba o algo así. Ahora Sho, ve a la escuela, Chiyot dijo Azazel con una sonrisa. Entonces es hora de divertirse, dijo Naruto con una sonrisa. Y corte. Gracias. Gracias. Gracias.